Amén esta noche, amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos relicemos. Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda tragresión y desobediencia recibió justa retribución. Hay una pregunta en este discípulo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si desnudamos una salvación tan grande la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando a Dios, juntamente por ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria, de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo subjetaste bajo sus pies. Repítalo, hermano. Todo lo subjetaste bajo sus pies. Pueden sentarse esta noche, hermano. Gloria al Señor. Vamos a hablar de él, el autor de la salvación. Yo creo que todos los que estamos aquí en esta noche sabemos quién es el autor de la salvación. Amén, amén. ¿Cierto que sí? Amén. Pero yo creo que en algunos momentos nos olvidamos de quién es ese autor. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta tenemos que regresar a los principios cuando cada uno de los que estamos aquí en esta noche conocimos a Jesucristo. Y lo conocimos fue porque teníamos una enfermedad. Una enfermedad que era incurable. Amén, amén. Hay patologías, hay enfermedades que el médico define que son incurables. Amén, amén. Y usted y yo teníamos una enfermedad que era incurable. Amén. Amén. No había medicina para esa enfermedad. Amén, amén. Muchos hemos pedido en nuestro cuerpo enfermedades y podemos certificar en esta noche que los médicos no han podido sanarnos. podemos decir que el único que ha podido sanarnos ha sido Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Pero esta enfermedad que es la causante de la desgracia del hombre que se llama pecado porque todos sabemos que es el pecado pero vamos a definir el pecado en esta noche es una acción sentimiento cualquiera o pensamiento que va en contra de las normas de Dios El pecado va en contra de las normas de Dios Pero si usted reflexiona en esta noche y nos vamos al inicio de lo que Dios creó al principio y nos vamos al muerto de heredad porque nos hemos estado escuchando día tras día mes tras mes año tras año Amén, aleluya Es un mensaje que debemos de tener en nuestra mente constantemente Amén El pecado es lo que nos separa de Dios Amén, amén Si usted y yo no tenemos condición de pecado no podemos arrepentirnos Amén Si usted y yo no reconocemos que el único autor de esta salvación que puede sanar tu enfermedad se llama Jesús que aquel Jesús al cual un día le compararon con un hombre si usted recuerda aquella escena un hombre pecador malo Barrabás Pilato situó a todo el pueblo y comparó a Jesús con Barrabás sabiendo que en Jesús no había mancha de pecado pero en Barrabás se había pecado había maldad había esa genética que perdió el hombre en el huerto del Edén por su desobediencia el hombre pierde el valor de la salvación por su desobediencia Aleluya Usted y yo podemos perder esta salvación por el pecado porque muchas veces decimos una mentirita pequeña no es pecado y cualificamos el pecado y le damos un grado pero realmente el pecado es pecado y a lo bueno se le tiene que decir bueno y a lo malo se le tiene que decir malo Aleluya Aleluya porque usted y yo no podemos idolatrar otro Dios que no sea el que usted y yo hemos conocido usted y yo hemos conocido el Dios tan grande el Dios tan sublime el que creó las cosas por su palabra y lo hemos escuchado muchas veces pero no lo hemos entendido porque si usted y yo no entendemos esta salvación de que no sirve esta noche haciendo culto a este Dios tan grande y tan extraordinario porque muchos hablan de Jesús como cualquier hombre pero Jesús no era cualquier hombre en Jesús habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad o sea que habitaba 100% Dios gloria a Jesús gloria a Jesús y lo que me impresiona es que un día a Pilato porque él no sabía que en Jesús había un poder sí, amén gloria a Jesús él lo percibía ¿por qué? porque Jesús hizo señales hizo prodigios Jesús ha hecho señales en tu vida Jesús ha hecho prodigios en tu vida Jesús te ha dado un alimento te ha dado un pan y por qué muchas veces por el pecado nos separamos de Dios sin darnos cuenta pero en esta noche yo quiero decirle ¿por qué sucedió esto? porque a la nieva petaron en el huerto del Edén y ese pecado se transmitió a la raza humana porque tú y yo fuimos creados a imagen del Dios vivo Aleluya allí en el huerto del Edén el hombre podía hablar con Dios y usted y yo hermanos que estamos en esta noche por esa convicción de pecado por haber reconocido que hemos sido pecadores por ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario tu pecado y mi pecado ha sido limpiado y hoy podemos entrar en su santuario sin ningún obstáculo sin ningún estorbo pero tenemos que limpiarnos tenemos que lavarnos tenemos que quitar el pecado porque el pecado nos hace bien todo tiempo la tentación te llega cada día cada día hay una pelea hay una lucha entre el hombre natural y el hombre espiritual y por eso ¿por qué esta pelea? se pregunta uno muchas veces porque nadie peca sino por su propia convicencia muchas veces decimos no el enemigo nos sentó no el pecado que podemos no hay siquiera un obusto Él es el grande Él es el soberano Él es el que nos sostiene Él es el que nos guía Él es el autor de esta salvación amén 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 todo se resume aleluya en la obra tan grande tan extraordinaria que hizo en la cruz del Calvario ¿por qué Jesús el Dios Todopoderoso se despojó de su toma a sí mismo para venir a este punto? amén esa es la pregunta que yo me hago todos los días ¿por qué un Dios tan grande? un Dios que lo puede todo que lo llena todo que es tan grande el valor y ustedes no tenemos que comprender esta grandeza si usted mira en San Juan capítulo 10 uno dice el perro es chocarme amén usted dice estas dos palabras pero de cada estas dos palabras hay una obra tan grande hay una obra tan extraordinaria el Dios Todopoderoso el que creó los cielos y la tierra haberse presentado a la raza humana para salvarte a ti y a mí para mostrarnos constantemente porque es el autor de esta salvación gracias amén gloria a Jesús porque es el autor de la salvación pero tú y yo tenemos que comprender que es la salvación porque Jesús se despojó de todo porque tú y yo íbamos directos al infierno ni vamos a ser perdidos ni vamos a ser compensados ni vamos a ser quemados pero yo no yo mismo me despojaré de mi tono voy a hacer algo para sanar esa enfermedad que perdió y adquirió al hombre en el muerto de la enfermedad del pecado él dijo yo tengo que hacer algo porque en el plan de Dios en el corazón de Dios estaba la obra de la salvación porque él ya conocía él ya sabía lo que iba a pasar en el muerto del rey porque su grandeza es incomparable porque su omnipresencia es real su omnipotencia es real porque su omnisciencia es real como el aire oh gloria a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre gloria como él se comportó como él como él anduvo por eso se tiene que andar en santidad por eso se tiene que andar en obediencia por eso usted no se puede conducir como cualquier cosa usted no es cualquier cosa usted le valió al Señor a precio de sangre él dejó la sangre en la cruz no fue cualquier sangre la que se derramó no fue la sangre de cualquier hombre era sangre de el Señor para mi estado el carne yo quiero que usted entienda esta noche pero para no seguir andando así que tenemos que conocerlo como él dice en su palabra hay poder en tu nombre creado hermano aleluya que el Señor nos trajo esta salvación para que viviamos de la paz creado en los feos este camino porque somos valiosos somos valiosos hermano tenemos un precio incalculable delante de él aleluya pero tenemos que convencernos porque aquí en este auditorio puede haber esta noche alguno que realmente no esté convencido de la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario aleluya aleluya pero yo quiero decir hermano que esta noche una vez más tenemos que aprender a sentirnos salvados tenemos que aprender a entender que este Jesús fue a la cruz del Calvario cuantas veces tengamos que recordarlo hay que recordarlo aleluya aleluya puede ser hacer algo injusto no somos de Dios o sea no haces lo correcto si no haces lo incorrecto estás pecando delante de los ojos de Dios y puede servir al Señor puede servir todo lo mismo en esta noche yo mismo estando en este altar puedo predicar puedo servir a Dios pero si algo lo encuentro es lo que se lo hace delante del famoso de Dios avanzar a la bandera tú mismo tienes que entender que no puedes seguir sirviendo al Señor en esta condición avanzar a la bandera tú mismo tienes que entender que es que no haces la bandera que es Dios el sobrado que es para el santo ordinario aleluya nosotros somos polvo del polvo yo sin el Espíritu Santo soy polvo yo sin el Espíritu Santo no soy nada yo aquí simplemente soy polvo yo aquí simplemente soy un instrumento cuando Él quiere lo usa pero sigo siendo un hombre natural todos los días me tengo que levantar a los pies de Él y decirle Señor yo no puedo yo no puedo sin ti yo no puedo es sencillo hermano es sencillo tenemos que reconocerlo el papilismo tiene una misión este año pero no creas hermano que esa misión es mía no crea eso no lo crea yo soy el presidente del líder sí yo cumpliré la comisión que nos dejó ir por todo el mundo y platicar el evangelio pero todos tenemos que cumplir esa comisión aquí la iglesia en Guadalajara todos tenemos que ser evangelistas todos tenemos que ir a llevar el mensaje de esta salvación todos tenemos que testificar lo que Él hizo en nuestra vida y Él era lo que tiene que hacer el evangelismo es un sistema basado en los principios métodos estrategias y técnicas extraída del Nuevo Testamento para comunicar el mensaje de Cristo o sea que Él mismo vino a comunicar Él mismo vino a testificar en medio de los hombres a mostrar lo que Él hizo en esta tierra Él mismo vino a decirte si se puede Él vino a decirte todo lo puedo en Cristo Él vino a decirte que hay una medicina para el pecado que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesús Cristo el hombre que a través de la sangre de Jesús tú puedes ser limpiado en todo tiempo en todo momento pero tienes que darle valor a esa sangre tienes que darle el valor al que derramar la sangre tienes que darle el valor al Dios como poderoso quieres que reconocer pero hay que abrir el corazón porque no puedes venir aquí a la iglesia muchas veces pero tienes que abrir el corazón es sencillo tienes que creer tienes que mirarlo a Él mirarlo por la fe después la fe la certeza la convicción de lo que no vemos no hemos repetido el año todo el año pero no hemos creído algunos se ha volvido se ha volvido repetitivo pero tenemos que creerlo porque este autor es muy grande mire hermanos si usted literalmente se pone a mirar un autor de un libro escribe un libro pero este autor es el único que está presente en todo tiempo es el único que puede hablar por eso la palabra de Dios es espada de los hijos por eso por eso ya como ella va en el alma profundo por eso es que tu corazón siente que se explota por eso es que tú sientes la gloria de Dios por eso es que tú hablas en negro por eso es que tú sientes pasión predical por eso es que tú sientes esa alegría al amor de Jesús porque es el único autor que está presente porque él mismo se despojó del dolor a sí mismo voluntariamente y si usted humanamente se puede preguntar en esta noche un hombre comparó Pilato comparó a Barrabás con Jesús en algún momento y usted se va hasta la imagen y mira a Barrabás y ve como la gente en su ignorancia grita suelten a Barrabás y sabe por qué está escrito eso aquí para que usted y yo miremos a través de Barrabás la inmundicia del pecado para que usted y yo veamos que Barrabás no era cualquier hombre era un hombre malo matón ladrón comparado al lado de nuestro Jesús de nuestro Dios como se ha pensado un ser cualquiera pero en ese ser cualquiera habitaba todo Dios en ese ser cual en ese hombre había un plan romper el pelo del templo romper el pelo del templo yo no sé si usted entiende que romper el pelo del templo pero por el pecado no podíamos entrar en la presencia de Dios pero con el sacrificio de Jesús ahora podemos entrar en su presencia ahora podemos adorarle ahora podemos aplaudirle ahora podemos clamarle ahora usted y yo podemos sentir el Espíritu Santo en nuestras vidas recuperamos recuperamos por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario lo que el hombre perdió en el huerto de Elena través de Adán yo no sé si usted entiende esta salvación pero esta salvación es muy grande hemos recibido gracia algo inmerecido un favor inmerecido usted y yo no hemos pagado nada para recibir esto estábamos condenados por eso hoy en esta noche el mensaje es comprender que el pecado nos separa de Dios y que la única forma para poder ser limpios es a través del autor de esta salvación yo quiero decirle una vez más en esta noche hermano la evangelización es la proclamación de buenas nuevas a pecadores perdidos que Jesucristo murió por nuestros pecados que resucitó y que pueden y desea salvar a aquellos que desean dejar su pecado o sea arrepentirse y confiar en el como su señor y salvador yo no sé si usted entiende confiar en el como su señor y salvador hermanos acontece yo llevo dos años en Guadalajara y yo quiero decir todos los que estamos aquí que nos arrepentir que hemos tenido esa condición de pecado que hemos sido lavados por su sangre que hemos sido conquistados en el mundo de Jesús que hemos sido seguidos por el Espíritu Santo somos hijos de Dios amén amén hijos de Dios hijos de Dios que es un hijo tenemos que comprenderlo se lleva que también éramos pecadores y que algunos en algunos momentos pecados ¿sí o que sí? amén aleluya pero yo quiero decirle este año es un año que él ha planificado su propósito y aquí hay muchos peces en las aguas alrededor en realidad toda la zona de este Guadalajara está llena de riachuelos y lagunas llenas de peces ardintos han sido diez años que semana tras semana año tras año aquellos que nos llamamos pescadores nos reunimos aquí en la iglesia a hacer un llamado a la pesca y a la manera de pescar año tras año si usted se acuerda del año pasado definimos cuidadosamente lo que significa pescar y lo pasó del pescador y declaramos que la pesca es la tarea principal de los pescadores y saben continuando continuando buscando nuevos y mejores métodos para pescar y nuevas y mejores definiciones de la pesca sin embargo hay una cosa que algunos hacen y otros no hacen pescar te invitamos esta invitación no es mía es de él porque nos comisionó te invitamos en este año de 2018 a que enciendas tu luz a que enciendas la antocha aunque aunque es testifundio del autor y de esta salvación no es el propósito del hermano Roger ni del hermano Miguel ni del hermano Ramón ni del pasón es el propósito del autor de la salvación salvar las almas yo quiero invitar hermano póngase en sus pies yo quiero invitar al pastor en esta noche para que haga una oración el que quiera venir a la etapa y la etapa está abierta gloria al señor hay de ti si no anunciar el evangelio porque me es impuesta necesaria vamos a darle gracias a Dios hermanos sabe que el pescador uno de los grandes secretos del pescador para sacar grandes peces es ser sabio y llegar a la orilla o estar en la embarcación y no hacer mucha uña porque los peces se escapan los peces son muy sensibles al ruido y al resplandor cuando las aguas son y el pescador tiene que aprender a eso y parte de esa gran pesca que usted y yo vamos a hacer comienza deroditas orando a Dios para que haya sabiduría para que Dios te enseñe como vas a ganarte al vecino al compañero al familiar no vayas tan lejos piensa en tu familia y nos vamos a dar cuenta que al terminar en el transcurrinte del año vamos a empezar a ver muchas almas que van a llegar a la iglesia pero hay que empezar de rodillas buscando esa formación de parte de Dios vamos ahora a la iglesia vamos a darle gracias a Dios por su palabra por este culto y que Dios nos use grandemente a todos a todos para que podamos hacer esa gran pesca soberano Dios y Padre Celestial te doy gracias por este culto por tu palabra por tu gracia por tu misericordia Señor gracias Señor porque tu has sido bueno y para siempre es tu misericordia porque queremos ser pescadores Señor ser sabios Señor saber lanzar la red tirar el anzuelo Señor pero queremos aprender de rodillas queremos aprender Señor de la manera correcta para hacer el trabajo una vez más presento a todos al comité a los auxiliares colaboradores y toda la iglesia en general para que hagamos ese trabajo como tú quieres que lo hagamos Señor gracias por este culto por tu palabra guarda nuestra salida guarda nuestro regreso a nuestros hogares a los chicos a los niños mañana cada hermano a su empleo al colegio al instituto Señor bendícenos de una manera poderosa Señor Jesús en el nombre de Jesús amén amén el verso de este nuevo año está en la primera carta de los corintios capítulo 3 verso 11 porque nadie dígalo porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo dígalo porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo paz de Cristo hermanos para todos Dios les bendiga recuerde que hay actividad pase por allí por la actividad y todos colaboramos para la honra y gloria del Señor Jesús que Dios les bendiga una feliz noche para Dios gracias